Una original forma de hacer campaña en esta ocasión se inventó el expresidente Uribe, creó un programa visual en el que aparece entrevistando solo a los candidatos de sus preferencias. Víctor Vallesas. Mónica, en estos días entrevistó a una candidata sobre la que confiesa abiertamente que tiene su afecto personal y político, Claudia Margarita, la hija de Poncho Zuleta, cantante que vive en Astrea Cesar, un primer municipio que él mismo definió como la tierra paramilitar donde recibió recientemente el apoyo de un parapolítico. Ayer el expresidente Uribe, ahora periodista, entregado de lleno a las campañas de sus candidatos, le dedicó más de media hora de su nuevo programa en video que llamó Conversando con Uribe a su predilecta, la aspirante a la gobernación del Cesar, Claudia Margarita Zuleta. Yo soy muy conversón. Uribe está fascinado con Zuleta. Muchas gracias, muy, muy ilusionante. En muchas ocasiones ha dicho públicamente que es su candidata. Claudia Margarita Zuleta. La misma del clan Char y de otros cuestionados políticos de la costa. Sentimos reflejada, mano firme, corazón grande y manos puras para el manejo de los recursos públicos. La candidata Zuleta también estuvo en Tarima el domingo pasado. Al lado de su papá, el famoso Poncho Zuleta. El evento de cierre de campaña se realizó en el municipio cesarense de Astrea, en donde vive la familia Zuleta y en donde Poncho hace y dice lo que quiera ante la adoración de los demás. ¡Viva la tierra paramilitar! ¡Viva la tierra en el ganado de la izquierda! ¡Viva mi hija! En su estado habitual de euforia impulsada, Poncho Zuleta dejó de nuevo al descubierto sus predilecciones ideológicas al lado de los extremistas de derecha. ¡Viva Nando Molina, que fue el mejor gobernador! A quien Poncho elogia y quien tomó la vocería en Tarima el pasado lunes es Hernando Molina Araujo. Nandito, como se le conoce en esa región, ex gobernador del César, condenado a siete años y medio de prisión en 2010 por nexos precisamente con los paramilitares. ¡Voten por la hija de quién! Según se dijo en su momento, Molina Araujo tuvo fuerte relación de grupo con el ex jefe paramilitar Jorge 40, tanto que a Molina se le conocía como el comandante 35. ¡Adelante Claudia! ¡Adelante! ¡Y no desfallezcas! El cantante no ha parado en las giras con su hija. Incluso consiguió una reunión hace poco en Barranquilla con el patriarca del clan Char. La rival más fuerte de Claudia Margarita Zuleta es Elvia Milena San Juan, apoyada por el clan Génico y su matrona, hoy prófuga de la justicia. Cielo Génico, el César, parece estar condenado a ser gobernado por los grupos que mezclan la legalidad con la ilegalidad.